Para estos señores, los pichoncitos estos. Eduardo lo suelta un ratico ahí, vaya, le da vista y eso ahí. ¿Estos vuelan ya, Eduardo, o todavía? Sí, ya reboletean ya. ¿Ya reboletean? Pero hay que estarlo mirando, señores. Porque la cosa está mala con el arcón. Ya no se toquen tanto, ¿eh? ¿Sí? Para que reboleteen aquí. Ya vienen de noche oscureciendo ya. Que vuelan así, dan su vuestecita así, aquí. ¿Sí? Ahí. Y a su vuelta aquí, pero de noche oscuro ya, de roca. Ahí, tú sabes, resolviendo ahí el problema. ¿Pineando con los pichoncitos? Sí, sí. Está bien. Este monteadito va a ser. ¿Cuántos pichones tiene? Ahí hay cinco. ¿Todavía no los has probado? Bueno, están reboloteando y eso ahí. No, los pichoncitos pillando. No, los hermanos están probados. Uno tiene... El mosquillo tiene... Seis meses, tiene doce capturas. Y un hermano de él, de los otros servicitos ahí, tiene siete capturas, ocho capturas. Era como miran para arriba, compadre, ¿eh? Sí, esto va a cobrar rápido. ¿Eh? Esto lo suelta ahora y dos, tres días de día. Y se disparan a volar. Estos son los más chiquititos, ya, señores. Ahí me asomé aquí arriba, señores. Y se asustaron, ¿eh? Ya están saliendo otra vez. El monteadito ese. ¿Ese monteadito es macho? Siempre el grupo de esos pichones siempre me sale un monteado. ¿Sí? Cenicio y monteado. Cenicio y monteado. Cenicio y monteado. Mosqueado. Y mosqueadito, claro. Sí. Entonces, estos son del mismo tiro de mosqueadito que tienes ahora robando? Hay algunos ahí, esos hay barcos que hay y otros que son sobrinos de los maos. Nietos de los maos. Oh. Para esto, señores. Ya tienen que estar mirando para arriba. Miren para esto. Ah, mira. El pichón, mira. El pichón que se había botado. Y mire, vino con otra cosa. Mira esto, señores. Se nos había botado un pichón. Viro con una baloma, bro. Mire, viró con una baloma, bro. Mire, viró con una baloma, bro. Esto no es mentira, señores. Esto no es mentira. Vine del pichón, Darío, ahora estábamos hablando de eso mismo. Míralo aquí, mira, mira. Ay, Dios, compadre. Mira, esto es erizado, bro. Es erizado. No es mentira, viró con una baloma, de verdad, mira. Se había botado. Se botó. Lo asustó. Se asustó con unos pájaros. ¿No? Vamos a parar aquí, señores. Mira, emocionado, me emocionado y todo, bro. Parando aquí, señores. Turbando.